Tras varios años de lucha, la escudería Gomera Racing ha conseguido implicar al municipio de Valle Gran Rey para que acoja una prueba de montaña. La primera subida a Valle Gran Rey tendrá lugar los días 26 y 27 de mayo y discurrirá desde el retamal hasta el segundo cruce de Arure, con una distancia de 4.800 metros. Un poco entrando en los horarios de la prueba, empezaríamos el sábado en la mañana con lo que son las verificaciones técnicas y administrativas que se van a celebrar junto a la avenida al final del barranco, lo que es la zona reconocida como el Parque Nuevo. Ahí empezaríamos entre las 9 y las 12 del mediodía, lo que son las verificaciones técnicas administrativas. La primera oficial y la segunda serían a continuación. Al finalizar la segunda manga oficial, está previsto sobre 6 y media a 7 de la tarde hacer la entrega del trofeo, justamente en el Parque Nuevo, donde mismo han sido las verificaciones. Las inscripciones están tasadas para lo que es la inscripción general en 220 euros, luego promociones y trofeos 180 y regularidad sport, pues están 120 euros. Mencionar otra vez que la Viera Armas ha dispuesto unos paquetes ahorros para los equipos que deseen venir a competir, para ahorrarle y abaratarle los costos de desplazamiento. Desde la escudería se agradeció enormemente la colaboración de los patrocinadores, pues sin ellos esto no podría ser una realidad, al igual que a organismos públicos y federaciones tanto insular como regional. El camino siempre está al lado de estos tipos de eventos y colaborando siempre en todo momento y teniendo en cuenta la dimensión del rally que tenemos aquí pendiente, pues va a estar en próximas fechas en la limpieza y acondicionamiento de lo que es el tramo de carretera en sí y puestos en colaboración tanto con la escudería Gumera Racing como con el ayuntamiento para cualquier cosa, pues estar a la máxima expectativa siempre. Entendemos que esto nos contribuye y nos ayuda a consolidarnos y darnos más a conocer como municipio turístico y también es por cumplir una expectativa y un deseo que tenía la escudería y lo que es la presidencia a nivel federal, que por parte nuestra no fue fácil del ayuntamiento. Cuando Juan Luis nos hizo esta propuesta hubo que estudiar muy bien el recorrido porque Bayeran Rey tiene unas características que son particulares. Al tratarse que nuestro municipio se comunica tanto a la entrada como a la salida, la única carretera que tenemos es esta y estamos siempre cruzando por Cascudo Andrés. No era fácil hacer un trazado, sabíamos que la carretera reúne las características y yo creo que va a salir muy bien. Que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo para cualquier cosa que se necesite o cualquier tema, sobre todo la parte de seguridad que me atañe, tanto a mí como también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están aquí presentes para apoyarlos y solucionar cualquier situación que se presente para dicha prueba. Porque nunca pensábamos que Bayeran Rey iba a tener una prueba de automovilismo, pero hoy se está haciendo realidad, estamos haciendo la presentación y por lo tanto creo que va a ser un hecho ya que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Compañeros de la mesa, señor alcalde, gracias por apostar por nuestro deporte. La caravana de seguridad correrá a cargo de la marca Volkswagen, representada en la isla por Gomera Auto y Gomera Automoción. Como es su costumbre, aportaremos la caravana de vehículos con los últimos modelos de la marca. Estos vehículos irán destinados como vehículo cero, doble cero, coche de seguridad, incluso dirección de carrera, prensa, etc. La prueba será puntuable para el Campeonato DISA Regional, el Provincial e Interinsular de Tenerife, así como el Trofeo Isla de la Gomera en la modalidad de montaña.